Ahora sí, continuemos. Vestuario Uno de los beneficios de ser princesa es que Kay Middleton puede tener un guardarropa enorme. De hecho, parte de su papel como princesa es promover la moda británica y a los diseñadores locales y parece que le encanta este trabajo. Su armario está lleno de ropa y zapatos de diseñadores. Con la ayuda de la estilista personal Natasha Arker, solo en 2022, Kay gastó más de $300,000 en expandir su guardarropa. Se la ha visto usando piezas como un abrigo Denton de Rocanda, valorado en $3,400, un trench negro de Alexander McQueen, valorado en $3,200 y una falda plisada de Gucci, valorada en $1,980. Kay a menudo combina sus conjuntos con zapatos Jimmy Choo que cuestan entre $1,000 y $3,000 dependiendo del estilo. Accesorios y joyas Si bien Kay Middleton tiene acceso a las joyas de la corona, estas están reservadas principalmente para eventos importantes como bodas y eventos de jubileo. Sin embargo, la princesa es fanática de agregar un poco de brillo fuera de lo común para eventos públicos. Una de las piezas favoritas de Kay son unos aretes de margaritas de Asprey valorados en unos asombrosos $20,000. Ella adquirió la pieza justo antes de que la pandemia requiriera que redujera sus gastos en 2021. En 2022, para el estreno de Tottenham Marbury, la princesa lució un elegante vestido blanco y negro de Roland Marais que combinó con zapatos de tacón, un bolso de Alexander McQueen y unos pendientes de Robinson Penham valorados en aproximadamente $113,000. A lo largo de su matrimonio, el príncipe William le ha regalado a Kay suficientes joyas para toda una vida, incluido su magnífico anillo de compromiso y un par de pendientes de diamantes y zafiros para combinar. Después del nacimiento de su primer hijo, el príncipe William le regaló un anillo de eternidad de diamantes de Anushka valorado en $1,900. Caridad Al igual que la mayoría de los royals, Kay Middleton está involucrada en muchas obras de caridad. Dado que gran parte de los fondos reales provienen de los contribuyentes y de las propiedades privadas, la familia real también se asegura de que una parte razonable se devuelva a la comunidad a través de organizaciones benéficas locales e internacionales. En 2020, Kay Middleton lideró la donación de Cambridge de más de $2,000 millones de dólares a los trabajadores de primera línea durante la pandemia y al apoyo de la salud mental en el Reino Unido. El príncipe William siempre ha hecho un punto y aparte para apoyar iniciativas de salud mental después de que se revelara que su madre luchó contra estas afecciones durante su época como joven madre, por lo que él y su hermano, el príncipe Harry, también ofrecen apoyo anual a la fundación benéfica de su madre, el Fondo Conmemorativo de la Princesa de Gales. Patrimonio y Renovaciones Antes de convertirse en princesa, Kay Middleton llevaba una vida bastante normal como la mayoría de las personas comunes. Después de graduarse en la universidad, trabajó para Jigsaw, una tienda de moda, desde 2006 hasta 2007. En 2011, se unió al negocio de suministros de fiestas de su familia, Party Pizzles, que tiene un valor de $50 millones de dólares. Después de su matrimonio con el príncipe William en 2011, comenzó a desempeñar su papel como duquesa de Cambridge, un puesto que ocupó hasta el año 2023, cuando se transformó en la princesa de Gales a raíz de la muerte de la reina Isabel II. Actualmente, Kay Middleton tiene un patrimonio neto de $10 millones de dólares. Kay es aún muy joven y tiene una larga carrera como Royals por delante. Y hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada sobre más contenido como este. Nos vemos la próxima.